¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Lured Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo blog de pesca. Hoy estoy yendo a pescar una hora bastante rara, son como las doce y media del mediodía, o sea que como digo, ahora bastante rara, vamos a pescar las horas centrales del día, que bueno, no es que siempre sean los mejores, pero la verdad es que a mí me gustan bastante, de vez en cuando me dan buenos resultados, así que bueno, es la hora que podía de más y que es lo que hay, vamos a echar un ratito. Nada, voy a pescar hoy en una playa, tengo por aquí detrás, voy a intentar buscar básicamente palometón, ojalá alguna lubina, son las dos especies que ya sabéis que siempre más busco en las playas, no sé si notáis que hace algo de viento, pero lo voy a tener más o menos de espaldas por aquí, he puesto ya superficie, he puesto un travieso en concreto y nada, vamos a darle, vamos a ver qué tal se da, playa totalmente vacía, la verdad es que es súper rara la sensación en estas fechas de encontrarme una playa totalmente vacía, bastante raro como digo, pero bueno, así al menos no se molestan tanto los peces tampoco, es lo que hay, hay que buscar al menos el lado positivo, aunque esto de positivo tenga poco. Pero bueno, lo que nos incumbe es la pesca, así que vamos a intentarlo, he pillado por cierto ahora la Estela 2500, bien y ligero, Estela 2500 y la Crosstice, pero he cogido la Bousie Bass, no he cogido la Hard Rock, porque es un poquito más blanda y voy a cambiar un poco, así que nada, vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a probar el trevisito por aquí. ¡Oh! He subido algo, el primer lance me ha subido algo, pero no lo ha llegado a morder, no era muy grande, eh. Voy a enseñar un sargo grandecito, era un pez como de 20 centímetros o así. Ni lo ha tocado, ni lo ha tocado. Vamos a probar sobre estas losas. Le sigue un banco de sargos, como locos en superficie. Es que es muy grande el señor para ellos, no son sargos grandes. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Palometón! Ahora sí, jajaja, lo tengo. Palometón, lo he visto venir. Está el agua tan limpia que lo he visto venir de súper lejos de la izquierda y lo he visto picar perfectamente. No es grande, ni mucho menos, pero, bueno, palometón Z, jajaja. ¡Qué bueno! No está presentando demasiada lucha. Nada, palometón Z de medio kilito o así. Con este equipo no... Prácticamente no lucha. Solo hay uno. Saldrá fácil. Este saldrá fácil. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! He estrenado este color de travieso. En los primeros lances, además. Ahí está. Perfectamente embocado. Mira, se ha desclavado... Venía embocado y se ha desclavado uno de los dos triples. Bueno, pues palometón Z, estrenando este color de travieso. De un color para agua dulce en realidad, pero ni se lo ha pensado, vamos. Lo ha atacado de una. Vamos a soltarlo rápido a este pequeñín. Vamos. Al agua pequeño. Al agua pequeño. Ahí está. Ya se va. Ya se va. ¡Vamos! Vamos, primeros lances de esta zona tenía muy buena pinta, la verdad. Y el travieso, pues, no ha fallado. Le ha llamado la atención desde bastante lejos. Creo que es el tercer lance que he hecho. Lo he visto venir perfectamente desde la izquierda y, como digo, ni se lo ha pensado. O sea, persecución prácticamente nada. Enseguida estaba embocado. Embocado el triple del vientre del señuelo. Y el otro se lo ha clavado, pues, en la parte de debajo. Como del vientre, antes del vientre. Así que nada, empezamos súper bien. Vamos a seguir. Resimplotamos más. Bueno, si podéis apreciar detrás de mí cómo está el agua, pero parece el puto trópico. O sea, es brutal el color que tiene el agua. Es que nunca lo había visto así esta playa en estas fechas. Normalmente ya está bastante petada de gente. Y ahora mismo no hay absolutamente nadie, obviamente. O sea, que bueno, vamos a aprovecharlo mientras dure. Aunque no es algo que me gusta. Evidentemente no es buena señal que esta playa esté vacía. Pero bueno, al menos, como digo, no podemos hacer nada para remediarlo. Así que, a ver, lo aprovechamos pescando y lo disfrutamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, nada más por aquí. Pero bueno, solo llevo 10 minutos pescando. O sea que no está mal. Hoy si hubiese pescado rockfishing, creo que hubiese sacado fácil unos cuantos argos ya en los 10 minutos que llevo pescando. Porque vamos, atacaban al travieso incluso. Algo que no es muy habitual. A veces sí que suben, pero no es lo más habitual. Y menos que suban con tanto ímpetu con el que lo hacían. O sea que bueno, vamos a seguir. Vamos, vamos, vamos. Este es más grande, este es más grande. Este es más grande. Este es más grande. Vamos, vamos. Está otra vez, está otra vez, está otra vez. Falla, falla, ha fallado, ha fallado. Creo que me ha visto. Creo que me ha visto. Qué cabrón. Vamos, vamos. Otra vez, 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 otra vez. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Paradinha Style. Paradinha Style. Paradinha Style y lo tengo. Le echo la paradinha y lo tengo. Le echo la paradinha y lo tengo. Ahí está. Robado. Creo que he robado. Sí, porque lo ha pillado en la parada Se han vestido a él En la parada se han vestido a él En la parada se han vestido a él Es más grande este Un poquito más grande Ya como 45 o 50 centímetros Cómo ha costado, ¿eh? Tres lances Tres lances No puedo girarlo hacia mí Porque está robado Está robado encima de la cabeza Un poquito más atrás incluso No en el lomo Dentro de la cabeza hay el lomo O en el lomo prácticamente Y no puedo, obviamente Girarme en la cabeza Poco a poco Poco a poco Vamos Muchas veces, veces como el palometrón Cuando está cerca Me gusta aflojar un pelín el freno Porque cuando ve las rocas O te ve a ti Se asusta y lo da todo Hace muchas veces una última carrera O un último intento de carrera Si lo tiene muy cerca Pues mejor Te voy a hacer un pelín más abierto Porque esto es porque es un pez que no enroca Si fuera un pez que no enroca Evidentemente No podía hacer esto Me va a costar un huevo sacar a este pez No quiero forzar Porque no hay para qué Como digo, no es un pez que enroca Por lo que no quiero forzar Pero claro, venir clavado así Casi prefiero que se suelte La verdad Porque me está costando un montón Y cuando lo tenga cerca tampoco será fácil Es majo, es guapo este palometrón Es guapo este palometrón ya A ver esto ahora Para cogerlo Se va a soltar Yo creo que se va a soltar Solo viene clavado por una punta Y no ha embocado Así que sería fácil Se desclavar Me ha pasado entre las piernas Me ha pasado entre las piernas Eso no me había pasado nunca Me ha pasado entre las piernas He tenido que levantar un pie He tenido que levantar el pie derecho Para sacar la línea De entre mis piernas No me lo puedo creer Vamos, ven Ven ya Vamos Lo tengo Cabrón Cabrón Como ha costado Ah, qué bonito Qué bonito Qué pez tan bonito Guau Pues ahí está Otro palometrón precioso Precioso Guau Otro palometrón con el travieso Vamos a soltarlo Uh, el agua Está perfectamente vivo Está perfectamente vivo Mide 55, más o menos 55 centímetros Vamos, Pekín Vamos, Pekín Ahí se va Ahí se va perfecto Bueno, pues esto empieza a ser bastante divertido Qué buen palometrón este último ya Ya ha dado su lucha Sobre todo porque venía robado también Pero vamos, tamaño ya súper divertido para pescar Con el 2500 y caña está 28 gramos Hoy llevo la Como os decía antes Así que muy divertido la verdad Muy muy divertido pescar Pescar estos peces en estas zonas Agua totalmente planchada como veis Súper limpias condiciones Que me encantan En poca profundidad Palometrón en superficie Y qué más se puede pedir O sea, guau Súper, súper divertido Para mí esto es perfecto Vamos a seguir Bueno, voy a moverme bastante ahora Creo que es lo más inteligente Por cómo está soplando el viento Estoy avanzando y lanzando con el viento lateral Y si voy hasta el final de la playa Que hasta donde tenía pensado ir Y voy volviendo Pescando Va a ser mucho más cómodo Voy a pescar prácticamente con el viento a favor Adelantándome con el señuelo todo el tiempo Así que Creo que va a ser lo más Lo más inteligente Voy a hacer eso Voy a caminar un poco Y luego empiezo a pescar Fijaros como se nota la ausencia de gente Mirad dónde hay un nido con pájaros Mira qué buena pinta tiene por aquí detrás Estas roquitas Vamos a empezar por aquí Echando algunos lances Creo que voy a poner el Pugachevs Bueno, voy a hacer un lance con el traviso primero A lo mejor cambio luego el Pugachevs para tener un poquito más de lance El Pugachevs pesa 3 gramos más O sea que es un 30% más que el traviso Lo que el movimiento también es muy distinto No emite sonido Creo que el sonido Ahora mismo que los peces suponemos que están más confiados Creo que es interesante el sonido en el señuelo Porque les llama la atención desde más lejos Y al final lo que haces con ellos es abarcar más Como si abarcaras más agua O sea que bueno Y además de momento ha funcionado bien el traviso Así que voy a echar algunos lances primero con el traviso Y luego a lo mejor cambio ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a cambiar de señuelo Vamos a quitar el traviso Voy a probar con el Pugachevs También en superficie Pero pesa un félix más Así nos permite llegar un poquito más lejos Es que hoy como está el agua me obliga a machucar toda la zona Porque muchas veces todo esto está totalmente limpio O sea, arena, arena y más arena Y los peces se suelen concentrar en las zonas donde hay alguna irregularidad Como las rocas que tengo ahí detrás O pequeñas manchas de alga Pero hoy si os fijáis Hay rocas y alga por todas partes O sea, podía haber un pez escondido O sea, un depredador escondido por aquí En cualquier parte Acechando pequeñas lisas O incluso pequeñas guerreras Que puede haber mezcladas en esta posidornia muerta Aquí en el fondo O sea que hoy hay que machucar todo Pero bueno, no me voy a quejar O sea, en el entorno en el que estoy Pues, ningún problema O sea, un depredador escondido Tengo algo Algo detrás Bueno, es muy grande Sí ¿Es arcos o qué? Tengo algo Le he visto el lomo No era ¡Uf! ¡Su madre! ¿Es una lubina? Esto será una lubina, tío Esto tiene que ser una lubina Es una lubina Os he dicho que tenía pinta de lubina Es una lubina y es guapa, tío Es una lubina y es guapa, tío ¡Vamos! 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 Esto sí que no Vamos, no hubiera apostado en nada Por sacar una lubina hoy, eh Tenía buena pinta Pero sé que es dificilísimo ¡Vamos! No la hemos sacado aún, eh Pero... Yo estoy súper contento ¡Qué guapa y qué ataque más guapo, tío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Guau! 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 Estoy súper contento Es una lubinita de kilos, supongo ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, por favor! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Qué ataque más guapo, tío! ¡Dios! ¡Qué ataque más bonito! Estoy yendo para atrás simplemente para sacar aquí en la orilla Ya veis que la lucha ha sido poco más que cero Pero es una lubina, eso es lo que cuenta ¡Vamos! ¡Guau! ¡Me gusta, me gusta el tamaño! No es grande, pero me gusta ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Espera! Perfectamente embocada Perfectamente embocada ¡Guau! 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 ¡Qué cosita más bonita! ¡Lubinita! ¡Pleno sol! ¡Pleno mediodía! ¡Brutal! ¡Y además en superficie! ¡O sea! ¡Tremendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué preciosidad de ver! ¡Vamos a soltarla rápido! ¡Medirá unos cuarenta y pico centímetros! ¡Casi cincuenta! ¡Guau! ¡Preciosa! ¡No! ¡No, no, 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 no! que sería la hostia si hubiera otra qué bueno otra lubina mucho más grande esta es mucho más grande esto es mucho más grande creo que esta es más grande otra lubina el mismo sitio estoy seguro es la estruina tiene que ser lubina tiene ser lubina y más grande y más grande no estoy seguro no estoy seguro tío es otra lubina tío dios qué guapo ha fallado el primer ataque ha vuelto y lo ha reventado otra lubina mismo tamaño mismo tamaño dios no me lo creo otra lubina mismo tamaño mismo sitio un pelín más grande tal vez es que parece la misma dios qué guapo tío hay ataque en superficie como les gusta el jugar como les gusta el poechec 90 en bocada igual en bocada igual increíble tío increíble 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 no 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 Otra lubina chicos, otra lubina, mismo tamaño más o menos, lubinita de kilo, aquí estas son salvajes, no tenemos déficit factorial, o sea que otra lubina tío, lo flipo, flipo, voy a soltarla rápido, mirad qué bonito, se me ha escapado, ahí está, ahí se va, wow, 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 wow Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No porque haya más peces, sino porque están más confiados, obviamente. Estos peces que he sacado hoy no han nacido y crecido en estos dos meses. De hecho, las luminas que he sacado, que estaban sobre los 40 y pico o 50 centímetros, pueden tener perfectamente 7 o 9 años, tranquilamente, si no tienen más. O sea que simplemente es que los peces están más confiados porque no hay nadie tocándoles las pelotas, así de claro. Hasta que he venido hoy yo y lo he hecho. Así que bueno, espero que el video os haya entretenido. Yo me lo he pasado súper, 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 súper bien. De hecho, incluso he estado todo el tiempo pescando en superficie. Como sabéis, como os he ido comentando a lo largo de la jornada, he sacrificado tal vez la opción de sacar más peces por sacarlos en superficie. Lo prefiero, aunque sean menos. Así que nada, súper divertido, súper contento hoy, súper satisfecho. Ojalá la cosa siguiera así. Pero bueno, vamos a seguir probando en los próximos días. Espero que el video os haya gustado mucho. Espero que os haya entretenido un rato. Si ha sido así, acordaros de darle a me gusta, de compartirlo en vuestras redes y suscribiros al canal para no perderos los próximos videos. Y así más me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!